Hola chicos, chicas, que tal, como estáis, bienvenidos al canal, una vez más, bienvenidos al episodio 4 de Resident Evil 0 Vamos a continuar con el siguiente capítulo Bueno, lo último que obtuvimos fue con Rebecca, si no me equivoco, no, con Billy, vale El objeto este, la aguja de hierro, pues ahora queda colocarla, vale, esto va en la parte de arriba Vamos a buscar esta sala, vamos a colocar esto y bueno, a ver que pasa chicos, vamos a soltar la cinta Y bueno, comencemos, vamos a ver Vamos a entrar en una sala donde anteriormente ya estuvimos, pero, bueno, me salte un documento, vale, que está justamente aquí Donde los cuervos, ¿os acordáis? En esta habitación Vamos rápido para que no nos toque, porque el documento está cerca, no lo vi sinceramente Me lo salte, me lo comí, que está aquí encima, este es, como veis, vale Aviso a todo el personal, el documento está muy deteriorado y en algunas secciones son casi legibles Los investigadores de la vacuna y los agentes infecciosos deberán reunirse con regularidad Vamos a ver Vale Atención a esto El código de la entrada será 8.15 8.15 Vamos a quedarnos con eso, con ese detalle Porque eso es una especie de clave, vale, que ahora tenemos que introducir Así que, una vez lo cojamos, nos quedamos con el detalle ese del numerito Pues, sigamos Vamos a ver Aquí tenemos estos objetos que los tiramos, no sé si podemos llevarlos alguno encima Que va a ser que sí, con Rebeca, vale, pues Los cogemos, venga Vamos a tirar esto Con Rebeca, mira, podemos coger hasta el lanzagranadas y todo Que estaba por aquí cerca también, que lo dejamos aquí ¿Esto qué es? Hay más cosas, ¿qué es esto? Granadas No, espérate Vamos a ver ¿Dónde está el lanzagranadas? Está justamente aquí, donde estamos Pero, yo no lo veo ¿Dónde coño está, tío? Igual está abajo, vamos a ver Sí, me suena que está abajo Porque aquí no está, ¿verdad? Aquí aparentemente no está ¿Lo soltamos dónde, tío? Ah, mira, aquí está Vale, vale, vale Bueno, pues vamos a cargarlo con las granadas Así por lo menos tenemos con Rebeca Bueno, un arma, ¿no? Aunque sea lanzagranadas Aunque sean pocas balas Seis granadas, pero más que suficientes Ahora cogeremos más munición, imagino Así que, venga A ver A ver Vale Bueno, sigamos Por aquí No, 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 no Veamos Estamos en el patio En la parte de arriba Aquí te acuerdo, tío Vaya bienvenida me das Joder Por aquí Vamos a ver Armaros ahora con munición Bueno, es preferible que equipéis la escopeta Porque aquí están las langostas Os acordáis que salieron con Rebeca Pero no llegamos a matarlas Que están aquí Vamos allá Una menos Hay otra ¿Verdad? Ah, no Las dos están muertas Vale, vale Baja doble, tío Qué bueno Joder Perfecto A ver Vamos a coger Aunque sea un poco de munición Para Rebeca Que está seca, tío De munición Venga, cogemos esto Por aquí Cerca había otro cargador más Creo Vamos a ver Ah, pues no Había uno solo Qué raro Pensaba que había dos Vale Bueno Pues venga Colocamos esto Cogemos las plantas Como estejado Bien Y ahora con Billy Vamos a colocar Que va justamente aquí Colocado La aguja de hierro En estos engranajes Vale Vemos que esto es como Un reloj Vale Tenemos que introducir aquí Un Una hora específica Vale Que Si miramos el documento De hecho La sala en la que estamos Es justamente la que nos indica El documento Vale A ver Mapa no quiero Coño Vamos a ver Archivos Vamos a ver cuál es Era este creo No Este no es Este es Vale Fijaros Sale de control En la primera planta Oeste Sale de reuniones El de la segunda planta Suroeste El código de la entrada Será 8 y cuarto Vale Esto vamos a Tomarlo como hora 8 y cuarto Con lo cual Pues teniendo este Este código tan Tan majo En forma de hora Pues Vamos a A girar Lo primero El minutero Vamos a ponerlo Hay cuarto Vale Ahora pasamos a la aguja De las horas Y la cambiamos A las 8 Muy bien Aceptamos Vemos que suenan Las campanas Y se abren Dos puertas Mola ¿Verdad? Ese documento Joder tío Sin ese documento Está claro que esto No se puede hacer Porque no hay Más pistas Sobre este Acertijo Bueno Una vez todo en marcha Todo está aquí Correcto Pues vamos a Investigar esas puertas Chicos Una de ellas Estaba arriba En el vestíbulo Y otra abajo Vale Vamos a intentar Ir por la de arriba Que es la más segura Porque la de abajo Contiene sorpresa Un poco desagradable Ahora lo veréis A ver aquí plantas Tío No se si llevarlas Conmigo Que va a ser que si Billy tiene espacio Pues venga Rápido Billy Hay una roja más Joder tío Bueno Ahí se queda Ya la cogeremos Ah Rebeca Vamos Que te comen el cuello Vale Hostia No está conmigo Tío Que cojones Eh Rebeca Que pasa Que hace Sígueme Joder Vale Ahora Venga A ver En la puerta De la izquierda Acordaros Que estaba Bueno Una zona Donde no se podía entrar Otra puerta Que estaba cerrada Por un símbolo de agua Ya cogimos La llave del fuego Y ahora nos queda La otra llave Que es la de agua Vale Que ya la cogeremos Bueno Esta es la puerta Vamos a entrar Vamos a ver Que hay aquí No se si había zombies O no había nadie Si hay zombies Vale Bueno Pues venga A la carga Vamos a matarlos Vamos a gastar Toda la munición De pistola Venga Fijaros como suena La pistola De Billy Tío Es como más Más potente ¿No? Joder A ver Vaya festín Tenéis aquí montado Tío Me cago en la puta Tío ¿Cuántos sois? Joder Mira Premio Aquí tenemos cosas Cartuchos de escopeta Vale Por aquí Por aquí tenemos algo más Que lo he visto ¿Esto qué es? El segundo microfilm Microfilm B Vale Lo llevamos con nosotros Si no hay espacio Ya sabéis Podéis dejar cosas En el vestíbulo Bueno O bien en esta habitación Luego si os acordáis Pues las cogéis Si no miráis el mapa Ya está ¿Qué tenemos aquí? Un poema A ver que nos escribe un poema A nosotros La luna obedece a la tierra La tierra jura lealtad al sol Y la ley gloriosa del sol Gobierna sobre todas las cosas Es la piedra angular El culmen del infinito Porque nuestras manos No pueden abrirse A las puertas del cielo Qué bonito tío Qué entrañable ¿no? Qué puede matar Entrañable tío Joder Bueno No hay nada más Sigamos Vamos a ir ahora Por la parte de abajo Que es donde viene aquí Lo importante ¿no? El susto Vamos a ver ¿Qué es lo que nos encontramos? Ah Que me quite alguien esa foto tío La foto de James Marcus El cuadro este Joder Me da miedo En serio Bueno A ver Preparaos bien Allá vamos Vemos Vemos que no hay nadie En esta habitación No sé si había algo Vamos a entrar A ver A ver Espera Al revés Rebeca Tú espera ahí Vale Una planta Vamos a ver Hay espacio con Rebeca Sí Hay espacio Podemos sacar una Una triple Un trío El trío completo De plantas Vale pues Aquí no hay nadie Pensaba que sí Que aquí había cosas Cosas no muy Ah no mira ¿Qué cojones? Este que hace aquí tío ¿Cómo ha aparecido este aquí en medio? Hostia Vale Pues corriendo Vamos 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 Eso es un fallo tío Pero si no había nadie ahí Joder Vale corriendo como locos Vamos Este es el tipo que nos aparece al principio O sea Quita 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 Vamos 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 Joder tío Habrá sido un fallo tío Algo porque no había nadie De repente cambio con Rebeca O ha sido con Billy No sé con quien ha sido ahora mismo No sé ya ni Ni lo que digo Joder Puto bicho de la mierda tío El hombre sanguijuela Joder Nos pasamos putas con este tipo Dios mío En fin Venga A ver Por aquí hemos venido Por aquí A ver Billy No te me quedes ahí Coño Mira 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 Ha aparecido otra vez Que cabrón Joder Como es posible tío Que cojones de Madre mía Joder Vaya forma más peculiar Tiene este tipo de aparecer De verdad Vale Sin munición A ver Venga ven Va por culo al zombie Aquí hay otro Ala Ala mierda Hijo este puta Vale A ver Si ahora llevamos con nosotros Los dos microfilm Es hora de utilizarlos Chicos Llevarlos Porque ahora Vamos a colocarlos aquí Que van aquí metidos Los dos Es un proyector de Microfilm Si tuviera algún Microfilm Tal 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 para cual Pues venga Uno por aquí ¿Me puedo usarlo? ¿Por qué? A ver Ahora Vale Insetamos el otro El otro está con Rebecca A ver Eso es Veamos Que nos saca esto Esto es la sala de conferencias ¿Verdad? Visto desde arriba Un plano desde arriba Y hay Como veis Números Es a decimales Del 0 Al 15 Que el 15 sería la F Vale Los números es a decimales Bueno es Del 0 al 9 Y luego después comienzan letras Vale Son números de Vamos Una mezcla de números y letras Chicos Como veis Vale Y ahora Nos da aquí una pequeña pista De como es esto Vale ¿Viste como? Casualmente este disco Va colocado en esa sala En la sala de conferencias Muy bien Una imagen creada Superponiendo los dos Microfilms A y B En los asientos de la sala De conferencia Aparecen números Del 0 al 15 Vale Nos quedamos con ese detalle Y ahora Vamos hacia abajo Otra vez Con cuidado Porque este Está aquí otra vez Dando por culo Tío A ver Buen hombre Anda Billy se ha quedado ahí Joder Hostia tío Hostia que miedo tío Que miedo Que miedo tío Que miedo A ver si puedo matarlo Con esto Vamos Que mate En el infierno Cabrón Quita Quita El medio No 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 me cojas No me cojas Por el amor de Dios Que no tengo defensas De puta No 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 Socorro Vamos a ver Cómo termina esto Joder Tiempo de más Si tú o yo Vamos a ver A tomar por culo Coño ya Joder Corre 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 Cuando explota Si nos quedamos Cerca de él Nos mata Puf Ha habido ahí Un poco de suerte ¿No? ¿No creéis? Buf Bueno Pues venga A ver Vamos a curarnos Un poco Con Rebeca Cago en la puta Lo que dura el bicho Este tío Es increíble Joder A ver Rebeca ¿Qué coño Haces gastando balas Con estos tipos? Con estas mini Mini cuarachas Joder A ver Vale Por poco tío Pensaba que me mataba El mierda Este Joder Vale Mira Plantas Perfecto Pues venga A usarlas Directamente Estupendo No sé si por aquí más Tiradas por el suelo Espero que sí Porque ya Este tipo Nos deja Claro que no hay que jugar Con él Mucho con él Bueno Vamos por aquí arriba Otra vez A la sala de conferencias Que era esta puerta doble Y ahora pues Atención Porque viene una especie De puzzle Con los números Que hemos obtenido Tenemos que Hacer dos cosas Vamos a ver Dos cosas Y con los dos Además Con los dos personajes Así que llevarlos ahora La primera cosa Bueno Sería meter el El discomo Aquí ¿Quién lo tiene? Por cierto Rebeca ¿Verdad? Sí Vale Leyendo el sistema Ceso completado Vale Bien Introducir contraseña Tenemos que poner 0A Muy bien Nos quedamos con ese numerito 0A A ver Nos dice No hay ningún dispositivo De entrada por aquí cerca Vale Bueno Entonces ¿Qué hacemos con este código? Tenemos que introducirlo De tal forma Que Bueno Tengamos que poner Con los dos Situándonos Sobre los números Que han aparecido Que han aparecido la foto ¿Vale? Es decir Vamos a ver Vamos a ojear la foto Que esto va a hacer falta Para Meternos un poco en el Vamos a ver ¿Dónde está? Archivos Vale Veamos Veamos La parte de arriba La parte de arriba La parte de arriba es donde está la puerta Que es justo donde estamos nosotros ahora Donde estamos nosotros Perfecto El número 0 comienza a la izquierda De donde estamos El primer panel Vale Vale Pues ese tenemos que pulsarlo Y el otro es El A El botón A Bueno El panel A Que está Justamente tres Tres paneles más abajo A la derecha Vale Vale Pues Vamos allá A ver Veamos Este es el primer panel Que hay que pulsar ¿Verdad? Si se enciende el panel Es que está correcto Si no se enciende Esto no es Vamos a ver Este no es O si A ver Fíjame Rebeca No Este no es Vamos a ver Esto debe ser un fallo ¿No? Porque el El número 0 Vamos Corresponde con ese Ese panel Ese asiento No sé Vamos a ver Que raro tío O quizás es este Empezando por abajo Vamos a ver Ah Vale Este es Si Vale Vale Este es Entonces la imagen Es al revés Chicos Está al revés Vale Esta es Entonces Tenemos que pulsar Con Con Billy Con Rebeca Uno de los dos Que sería el 0 Y ahora con Rebeca En este caso Tenemos que pulsar El otro A ver Venga No te muevas Vale A ver Entonces El número A O la letra A Sería esta ¿Verdad? Esta es Vale Ya tenemos los dos Entonces Esto hay que hacerlo rápido Vamos a pulsar Con Rebeca Este Cambiamos a Billy A ver Ahí está Muy bien Vale Ya está claro ¿Verdad? Se han abierto Las Las puertas Donde estaban bloqueando Las estatuas Casualmente La primera puerta Está justamente aquí Que es La que está Aquí Esta puerta es Muy bien Pues Vamos a examinarla Chicos A ver que hay No es un puzzle Como veis Tampoco muy complicado ¿No? Simplemente con la imagen Que hemos obtenido Y mirando Cuales son los números En los asientos Sobre la imagen Pues se puede Más o menos Saber que Asientos son Para pulsar Zombies Vamos a ver ¿Cómo os mato? Cabrones Otro más Nada Vamos a entrar aquí Corriendo A ver si encontramos Munición de pistola Que mira Casualmente Mira que bien Aquí está Hostia puta Que bien vienen Estas balas Tío 15 balas Vale Para no gastar Escopeta Más que nada La escopeta Para los Los bichos grandes Bueno Vale Se nos presenta Otro puzzle Chicos Vemos que Estamos Bueno En una sala Donde hay un ajedrez Enorme ¿No? Como veis Y ahora esto pues Conlleva hacer otro puzzle Bien fácil Vamos a ver Este es el puzzle En pequeño Representado en una Una especie de Bueno Si Ajedrez pequeño ¿No? Fijaros en las fichas Como están colocadas ¿Vale? Fijaros muy bien En ese detalle Porque ahora hay que ponerlas Tal y como están ahí ¿Vale? Parece que la partida Se ha ganado por jaque Vale Pues nos fijamos en las Las piezas Como están colocadas Vemos que ahora Estas piezas Que están aquí No están igual Vemos que por ejemplo Esta pieza A ver Que me lío con el control Hostia puta Vale Esta pieza La que hay que mover Vamos a ver Es esta Mover Solamente Y exclusivamente Esta pieza ¿Vale? No mováis las demás Porque si no salta Una especie de trampa Con veneno Me parece Si nos equivocamos Y bueno Pues ahí la liamos Parda ¿No? Tendríamos que salir Otra vez Y entrar Para que esto Pues se vuelva Otra vez A la posición inicial Las fichas ¿Vale? A ver Rebeca Quita el medio Por favor No molestes Empujamos aquí Y ya está Hecho También es algo Sencillo Vale Cogemos esto A ver ¿Qué es? Parece Un libro Libro del mal Hostia puta Libro del mal Esto hay que esfaminarlo ¿Qué contendrá dentro? Un momento Aquí algo más A ver Ah otro documento Vale Diario 1 de Marcus Por fin lo logramos Hemos creado Un nuevo virus Lo hemos llamado Progenitor Quiero repetir Todo el proceso Para realizar Estudios más detallados Spencer dice Que va a fundar Su propia empresa A mi no me importa Siempre y cuando Pueda continuar Investigando al progenitor Puedo hacer lo que le plazca A ver No se si pone aquí Algo importante Vamos a ver Seguir de leer Que va a ser que no ¿Verdad? Vale Virustede Tirano Osona de algo ¿Verdad? Ese nombre Tirano Muy típico Muy común Ese engendro En estas entregas El tirano Joder ¿Quién coño Ha escrito este documento Tío? No se se aburre ¿No? Va a escribir todo esto Tío Hostia puta Bueno Nada Lo dejamos ahí guardado Nos dice que ha creado Ahí el Al tirano A ver Examinamos A ver Lo que esconde esto Dentro Vamos a ver Igual sale el demonio Aquí dentro Vale Un ala Un ala A la negra Vale Esto Nos indica que hay que Combinarlo con la pieza negra ¿Os acordáis? La estatua negra La blanca estaba completa ¿Verdad? Y ahora nos queda esta La negra Y ya quedaré completa Con las dos La blanca Y la negra A ver Venga Muérete Vale Entramos aquí Antes de salir Al vestíbulo Otra vez corriendo Entramos por aquí Porque esto es una sala importante Donde tenemos que A ver Hostia Matar a estos zombies Lo primero Vamos a ver Rebeca Échate para atrás Que no tienes munición Bonita Venga Uno fuera A ver ¿Caes o no caes? Capullo Vale No te levantes Vale A ver Más cosas Tenemos aquí un documento Otro más Notas de unidad Uno Estamos revisando Las instalaciones Parecen quedar Bastantes sustancias Químicas Y los tanques Están todavía llenos Acabamos de llegar Y nos queda mucho Por descubrir Pues sí Bastante la verdad Pero creemos que los compuestos Se pueden mezclar Y producir nuevas sustancias Hay químicos Sí Vale A ver Vamos a examinar esto Esta botella Casualmente es una especie De sustancia química La metemos en el botiquín Y tenemos una sustancia verde Vale Esto solamente se puede coger Con Rebeca Chicos Dado que ella es la que puede mezclar Y coger cosas Con el botiquín Pues con Billy no se puede Vale Los aminamos Vemos que este químico Nos quita el veneno Vale Pero Bueno Tiene función doble No solamente quita el veneno Sino también se puede mezclar Con otras sustancias Chicos Vale No lo uséis Aunque Bueno Os causen veneno Utilizar una Una planta azul Vale No gastéis esto Porque No es digamos Recomendable Chicos Esto hay que dejarlo ahí intacto Para más adelante Para mezclarlo con otras sustancias Vale Cogerlo y ya está Y dejarlo ahí Que como no ocupa espacio Pues Mejor A ver Planta azul Combinar no se puede ¿Verdad? No Putada tío A ver Rebeca Rebeca Que esto es cosa tuya Bonita Vamos a ver Venga Una vez cogido La planta azul Si queréis coger la otra Pues bueno La cogéis Si no la dejáis ahí Cogido el químico El documento El spray Pues salgamos Ahora si Vamos al vestibulo Cagando hostias Aquí ya no hay nada más Que Que ver Me da mucho por culo Ir sin munición Ahora mismo Con Rebeca Tío Vamos a ver Vale Aquí está la estatua Perfecto Vamos Quitar la estatua Si La de la izquierda Eso es Vale O miramos Y ya tenemos La pieza completa Muy bien Ahora si Vamos a ver Que pasa ¿No? Porque ya está También la blanca completa Y ahora Si metemos esta Vamos a ver Que pasa Que es lo que se levanta O que ocurre Joder Ahora Bien Que se levanta El cuadro Bueno no se levanta Se esconde más bien Perfecto Se esconde Puf Nos ha hecho un favor ¿No? Muy grande tío Hostia puta Se esconde Así por lo menos No le vemos la La cara Al tipo ese Muy bien Botella vacía Si A ver Por aquí cerca Teníamos Combustible Me parece ¿Verdad? Un recipiente No ¿Dónde coño está? Vamos a ver Ah Arriba Vale Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Joder Se que está escondido Tío Perfecto Vale Pues que os parece Si esto Lo pasamos con Rebeca Al bolsillo de Rebeca Muy bien Muy bien Venga Las tres Y esto pues Al suelo Otra vez Muy bien Perfecto Pues venga Hacia abajo Vamos a ver Que nos ha dejado Este Este pasillo Esto conectaba Con el Subterráneo Me parece El sótano Hostias Que de mis ojos Arañas Que asco Que puto asco Tío Arañas Joder Ah Quita Quita Al medio Quita 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 Mierda Cerrada Hostia Tío Joder Rebeca Vamos Hostia Tío Hostia Tío Que bien Vienen Estas plantas Hostia Vamos a ver Pues Que os parece Si mezclamos Esta planta Con la azul y la verde La combinamos Y la usamos ¿No? Para restablecer La vida de Rebeca Al completo Ahí está Vale Y ahora con Billy No sé si usar el spray O esperar a coger otra planta Otra planta verde Pero bueno El spray no Vamos a dejarlo ahí Esto lo pasamos Y ya está Aguantamos un poco más con él Y ya está Bueno Pues venga Vamos a coger más cosas Otro documento Lista de internos Del correccional Vale Todos muertos Tío Fallecido Cadáver incinerado Fallecido Tal tal Conservado como especimen Hostia Tío Joder Vale Estos están ya más muertos Que vamos Tío Están palmados Todos Casi Han palmado Tío Son friambres Ya Para los zombies Que se los coman Bueno Cinta de tinta De una máquina Vale Pues vamos a A guardar Y a dejarlo aquí Chicos Vamos a Finalizar por hoy El capítulo Capítulo 4 Está siendo un poco más difícil ¿No? Que pensáis Ahora ya Sin munición Y sin Y sin vida Prácticamente La cosa se va A poner bastante peor Pero bueno Vamos a ver como Aguantamos todo El siguiente capítulo Chicos Que ya viene más Más dificultad Así que nada Si os ha gustado el capítulo este Capítulo 4 Podéis comentarlo Como siempre chicos Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Y hasta la próxima